¿Cómo es que cambia el color de mi cabello? Muchas de ustedes me preguntan siempre que cómo es que cambio el color de mi cabello tan seguido. Lo bueno de los tintes semi permanentes es que no maltratan el cabello y los puedes usar cada semana si tú quieres. Así que en este video les voy a dar tips para despintar el cabello de colores sin maltratar y sin tener que decolorar. Lo que yo siempre hago y me funciona súper bien es esta mezcla de champú y vitamina C. Yo uso vitamina C en polvito y champú barato, pero sé que hay chicas que usan champú anti caspa e incluso jabón para platos ya que son más fuerte. Pero por lo mismo puede que estos te maltraten el cabello. También puedes agregar jugo de limón a esta mezcla y puede que te funcione un poquito mejor. Yo personalmente me la dejo en el cabello por aproximadamente 30 minutos o una hora. Otra cosa que hago y me funciona es usar tratamientos de aceite caliente y para esto solo sigo las instrucciones del producto. Por último algo que nunca falla es meter tu cabello a la alberca. En una ocasión esto me despintó el cabello totalmente aunque originalmente esa no era mi intención. Espero que esto les sirva a todas ustedes que también tienen el cabello de colores. Muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto.